cumplir años durante el confinamiento hace que ese día ya de por sí especial sea único pero si encima son 100 velas las que toca soplar ese día se convierte en inolvidable don segundo castro nació en quero una parroquia de tunguragua se casó con la señora sara sandoval que lamentablemente falleció y ahora vive en tena al cuidado de sus familiares quienes se radicaron aquí él ha sido siempre un ejemplo de bondad generosidad fuerza trabajo junto a mi madre que bueno ya un año y un poco más que murió ella también ahora el primero de septiembre papá cumplió ya 100 años y le damos gracias a dios porque está con nosotros no muchas familias tienen ese privilegio de vivir con sus padres y que jehová les haya bendecido con esa con ese privilegio sus 12 hijos 33 nietos y 41 bisnietos además de los cuatro tataranietos festejan desde el primero de septiembre que fue su natalicio ya cumplió 100 años por esta fecha importante han querido darle una sorpresa en este medio de comunicación a su edad seguramente don segundo pensaría que ya lo había vivido todo crisis guerra terremotos y politiquería y sin embargo tendrá que celebrar sus 100 años confinado por culpa de una pandemia mundial y entonces somos los 12 hijos 5 mujeres 3 y 7 balones y bueno ahora por esta epidemia no no hemos podido hacer lo que a él le hemos dado y ahora estamos por el momento las tres hermanas nomás que vivimos aquí en el tema yo estoy muy feliz de que mi padre haya cumplido los 100 años que ha sido un padre amoroso bien trabajador nos satisface a tenerle como un niñito no porque no todos llegan a esta edad y eso es nuestra nuestra felicidad en nuestra complacencia tenerle con vida todavía lo bonito de cumplir años en esta complicada situación es ver como los amigos y familiares se las ingenian para seguir haciendo sorpresas y regalos originales a los cumpleaños nadie azurita noticias al día